esta operación la de que mete 3.500 euros y el dinero está durante 208 días en el banco suponiendo que tomamos un año comercial más 4370 hombre yo creo que el año comercial en españa por lo menos sería 100 días por ahí que son los que se trabaja pero bueno mejor en china o japón posible el año comercial son 360 a ver te digo lo que le dicen lo que le digo a los niños de ejemplo vale dices que eso ya lo he hecho digo bueno pues cuando cuando hagamos la primera vez ya como la es una vez no vuelvas a hacerlo guapo venga 3.500 por 1 3.500 más por 208 dividido 360 2.022 ¿te da eso o no? coma 2.2 y más 4.370 más allí mandé un vídeo buena fuerte a ver si me cogen si un vídeo en el que un alumno que me dice que no se entera empiezo deje de llorar por favor está usted llorando y se enfadó y yo lo he mandado y dice deje de llorar solo escucho así hombre yo por lo menos hago algo útil lo demás solo cuentan chiste yo además te explico matemáticas o sea no lo hace cualquiera más 2.000 y además te hago las dos cosas a la vez que ahora está de moda que solo lo pueden hacer las mujeres ¿no? ¿eh Ana? dicen que las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez y los hombres no ¿no has escuchado eso? si no me voy a callar porque iba a soltar un chiste un poco machista pero no quiero que me ahora paso a los 7.870 restando aquí ya lo he sumado aquí con esto que lo he sumado esto con esto y lo he puesto aquí ¿vale? ya me queda 300 y el otro que no ha venido es el que jugar baloncesto que ese ya está yo voy a venir antes mañana me dice por el mes 0,1 un 10% o a mi me da un 10 yo me puedo abrir